Si nos detenemos a Romualdo Cruz Peña y Mariel Hernández Peña Quiero el favor de avanzar a avanzar a este bonito baile con los novios Que se escuchen, que se escuchen esta canción Vuelve, vuelve, se hagan los sueños A continuación tenemos a Romualdo Cruz Peña y Mariel Hernández Peña A continuación tenemos a Romualdo Cruz Peña y Mariel Hernández Peña Como siguiente tenemos a Arturo Santiago Hernández y a Mariel Hernández Cruz Por favor de avanzar a avanzar a avanzar a los novios A continuación tenemos a Arturo Santiago Hernández Peña y Mariel Hernández A continuación tenemos a Romualdo Cruz Peña y Mariel Hernández Peña A continuación tenemos a Romualdo Cruz Peña y Mariel Hernández Peña y Mariel Hernández Peña A continuación tenemos a Paulina Cruz Ramírez, Jesús Francisco Martínez, el apagón de mandar con los amigos. A continuación tenemos a Adriana Santiago Cruz, Jesús Francisco Martínez, el apagón de mandar con los amigos. A continuación tenemos a Adriana Cruz, Jesús Francisco Martínez, el apagón de mandar con los amigos. A continuación tenemos a Adriana Cruz.